Vamos a construir a lanzaplátanos Super legal Hola Chicos, chicos, estamos en un día para comer Y sobre todo lo pusimos como Sí, así uno de los interesantes Porque de verdad queremos construir La planta Con el tío estamos en problemas Perfecto Estas son bolas de boliche Creo que sí, algo así Porque derriba zombies Bueno, ahí dicen No bolas de boliche Creo que estamos rompiendo las reglas Pero es para proteger Sí Es para proteger a los humanos No, es que ya no hay ninguno Es que el apocalipsis Se ha matado a todos Sí, bravo Mal Qué mal Era, o sea que estos dos Zombies Sí No, no, desgraciado No Y utilizó su defensa Ahí quedó tu tabla Ya, en serio Se puso hardcore Por favor, tenemos un omega Sí Necesitamos un omega Necesitamos un omega Por favor A ver, un omega 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 Un omega Por favor, un omega Mega, 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 mega No, dos Dos ratas asquerosas No 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 Uno omega Uno omega Uno omega No No veías que va a romper a mil tonos Y ahora se puede aparecer un omega Justo cuando ya no lo necesitamos Podemos perfectamente utilizar el potenciador Muere Muere No No Pude haber reservado el mega para el mil tonos Menos uno omega Menos uno omega Uno omega Está diciendo a veces para mí ¿En serio? Ahora sí, somos tú y yo No, creo que hay un compañero más Solamente es que somos Que no me toques al vio Perfecto ¿Cómo? ¿Sientes el dolor gordito? Un dolorcito de... ¡Goló! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Sientes el dolor? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Sentiste el dolor? Sí ¡Aaah! 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 ¡Tocco! ¡Mmm! Desbloquea lanzar pátanos ¿Tienen que desbloquear un lanzacajas? ¿Puedo lanzar pupo? ¡Y nos soltan! Yo creo que van a... ¡No! Dos mil años más tarde y no conseguimos al lanzablátano ¡Conseguimos al lanzablátano! ¡De una maldita vez por todas! ¿Tú miras qué tal saludos está pasando en los hoteles? Pasaron como dos mil años ¡Todo verdad! Hay chicos seguintes de verdad ¿Nos pasamos por dos mil años? ¡Todo verdad! ¡Todo verdad! ¡Todo verdad! ¡Todo verdad! ¡Salir al mapa! Y a ver ahora en cual estamos Ya que después de conseguir al lanzablátanos En un par de etapas ¡Vamos a luchar pronto contra el tiburón! ¡Ay! Por si acaso El otro... Fue un corte cuando se acabó Justo ahí se acabó el video ¡Todo! ¡Pasa ahora! ¡Es probable que pasara mi! ¡Has hecho! ¡Despíritas de perder! ¡Has hecho! ¡Todo! es ese creyente de miltote si y hubo de racimo nada por la así que es probable que se corte antes que iremos a la última oh mira le bajaron los soles donde estaba 500 el banana el lanza plátanos por mientras que el girasol y no se murió aquí no pierdas más de mil plantas más de cinco plantas que pueden estar como un penadio que dije que todas las netas me contaban tu tem ¿a dónde está? la inmortalidad ¿a dónde? es minecraf ¿a dónde? ¿a dónde está minecraf? ¿Y tu celular? ¿Dónde estoy? ¿Aquí? ¿Dónde aquí está? Eh, al lado tuyo ¿Dónde está tu sabonío? ¿En el Nether? ¿Dónde está el Nether? ¡Buah! No, quedé un 3 ¡Ah! ¡Ah! ¡El Nether! ¡Aita! ¡Gracias! No hay que perder ninguna planta. ¿Quieres comer una más? Cualquiera que sea. ¡No! ¡No! Todo por la culpa de un maldito pescador perdimos. Mejor no. ¡Ah! Seguimos con una maldita planta. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! El pescador rata asquerosa. ¡No! Perdimos. ¿No? Sí, perdimos. ¡No! Con ambos igual. Salir al mapa. ¡No! 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 Bueno, chicos, creo que este ha sido el final del video. Adiós. Adiós. Y conseguimos al final la lanza plátano. ¡Súper! Voy a ver. Y...